Hola Mario, el curso que estás preparando del JPT prepara lo suficiente para aprobar la certificación? Si, a ver, es mi idea, es mi idea, jeje, jeje, Zuefivil, mi idea es pues que sea un curso, que lo tomes y que a ver, lo óptimo será que tengas un poquito de base sobre Linux un poco, o sea, porque obviamente o sea, superar ese examen implica pues tener cierta habilidad previa, pero si tú ya tienes un poquito de habilidad Linux y estás empezando en hacking, empezando empezando, pues yo creo que con ese curso vas a poder aprobar es mi idea, vamos a tocar Hydra, Metasploit, muchas herramientas, bueno, Wordpress, Drupal o sea, digamos que vamos a tocar cosas que caen en el examen, el pivoting obviamente, o sea, todo lo que te va a caer en el examen la idea es verlo ahí y vamos a enseñar mucho con máquinas lo voy a impartir en Fórmula Hacking, Luke for Hacker, es la academia que estamos haciendo digamos pues hay un grupo, bueno, junto con Mr. White y sí, sí, o sea, todo ahí, todo ahí digamos, el tema es ese, o sea, él lleva más la parte de montar la web porque yo en eso pues digamos que no tengo ni idea y yo llevo más el tema cursos, va a ser un equipo, pero sí, o sea, todo estará ahí en Fórmula Hacking, en cuanto a cada curso vamos a lanzar la academia, porque en verdad está ya operativa es decir, la academia está ya levantada, el tema está que dependemos todo de mi curso entonces, a ver, yo estoy haciéndolo, de hecho pues hoy he grabado, entonces bueno, estoy en ello yo creo que en un mes, bueno, menos de un mes, porque os dije que a mediados de noviembre que estaría lista yo creo que sí, yo creo que sí, es mi intención, o sea, 17 de noviembre, 16 de noviembre, 15, 20 por ahí más o menos es mi intención sacar la academia, más o menos cuando ya hay web hay web, hay web, o sea, si pones por ejemplo en Google en Fórmula Hacking, si lo pones así tal cual, aparece, lo que pasa es que está limitado, es decir, pues pone un contador que tampoco le hagáis mucho caso al contador de que estamos en ello, pero es que es eso o sea, faltan cursos y queremos lanzarla con cursos, porque en verdad, por poder, o sea podríamos ya lanzarla únicamente con un curso, porque ya, ya está hecho, o sea, yo pues hice un curso base scripting, no sé, el curso está ya hecho, pero claro, lanzarla con un curso me da rabia no es algo que me guste, entonces pues el tema está sacar pues mínimo dos cursos mínimo dos, que quizás puede que haya un tercero que no será mío, porque yo estoy a tope con la JPT quizás de Mr. White o Hakabis, eso ya hay que verlo, pero el tema es ese, ¿no? ¿Será rollo, membresía o pagas por un curso? En principio va a ser pago por un curso, es decir no vamos a contemplar la opción de un pago al mes y con eso pues accedes a la academia porque el tema está que va a haber como varios docentes, entonces claro, como va a haber varios docentes, va a ser un poco raro gestionar eso, entonces creo que lo más óptimo va a ser pues eso, que haya cursos, pues tú puedas adquirir un curso, pero va a ser todo por módulos que también van a ser packs y ofertas, igual pues oye, por un precio reducido puedes obtener dos cursos o tres, por ejemplo, ¿no? Bueno, ChrisDef, muchísimas gracias por ese paráin bueno, 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 gracias por el apoyo ChrisDef, la verdad que se agradece un huevo mogollón, bueno, muchísimas gracias, ¿eh?